Buena parte del país. ¿Cómo estás, querido? Bien, Nelson Castro, querido. Fue ausente la luminosidad. Ahora te puedo asegurar que hay gente acá en la puerta de la radio que fue a comprar bronceador a lo del chino porque se empezó a excavar la piel del rayo que cayó de golpe cuando yo paré el auto. Ah, mirá vos, qué tremendo. Es un poder que se... ¿Sabés qué? Tampoco es mérito mío. En épocas de grandes crisis aparecen los líderes. Claro, ahí estás vos. Qué humilde, qué humildad, qué humildad, qué toco de humildad. Viste que te dije que no era un mérito mío. Eso es humildad. Totalmente, qué humildad, qué humildad. El esplendor está conmigo. Realmente. ¿Y vos cómo andás? Totalmente. No, yo me estoy beneficiando de esa luz porque me siento así, recibo tu luminosidad en medio de esta tarde así de grisura, especie, digo, ¡ah, qué suerte! Llegó la luz. Llegó la luz y mucha gente me pregunta en la calle, primero me dice, si vos sos un holograma. Digo, no, Nelson Castro existe. Porque no pueden querer que haya estado en todas las guerras, en todos lados. Me dice, para mí le ponen Nelson Castro y va cualquiera y le ponen la cara de Nelson. No, no, existe. Y segundo me dice, ¿qué es para vos Nelson Castro? Es como una rémora que se alimenta de lo que yo como, ¿no? Digo, con lo que yo tiro, él amalgamó una carrera. Muy bueno. Bueno, ¿y vos qué sentís trabajar al lado mío, Nelson? No, una culminación, consagratorio, es algo consagratorio para mi carrera. Mirá que sos joven, sos más joven que yo, pero es como llegar a ser James Bond, ¿viste? Porque los actores... Totalmente, me tocó. Te tocó. El momento tan sonido me tocó. Mirá que ha pasado gente, pero llegaste vos al lado mío y estás al lado mío, Nelson, date cuenta. No, totalmente, me pellizco, diariamente me pellizco. Sí, Nelson, hablo seriamente ahora. ¿Qué opinás de este regreso? Viste la senadora. ¿Qué senadora? La senadora Bedia que nombró al hermano, al hijo, al cuñado, al tío y demás. Sí, sí. Uno de los que mi ley debe ocuparse por, digamos, decir esto no, ¿eh? Bueno, hoy iba a ser mi monólogo ahí en el canal, hablando del gatopardismo, porque es que todo cambia menos ellos, todo sigue igual, cambia todo lo demás. Sí, sí, sí. Los impuestos cuatro veces más caros, todo te joden, te joden, te joden, pero ellos no. No, no. Absolutamente. Me querías hacer una pregunta, me querías decir algo, que yo te interrumpí con esto de la senadora. No, no, ¿qué sentís? Porque yo hoy, ayer me acosté a dormir en una siesta, me levanté y pensé que tenía 40 años, porque sentí la misma sensación. Creí que fue un largo letargo, una larga siesta y que pensaba que había estado en el 20, a 24, pero en realidad, no, porque apareció de nuevo Coppola, Poli Armentano, Gastón Treseguén. Y le dije a mi mujer, le dije a mi mujer, tenemos que ponernos de novio de nuevo, porque en la Argentina hubo un retroceso de 30 años. Me encontré con amigos míos que habían fallecido, hablé con mis padres. Sí, tenemos esta ventaja en la Argentina, de reeditar la historia. Sí, sí. La Argentina es un país permanentemente referenciado al pasado, pero además con esta característica, porque vos podés decir, bueno, veo el pasado para aprender algo, ¿no es cierto? No, no decís, veo el pasado para repetir lo malo. Bueno, de eso te quería hablar. La peor época, la época además, licencias corruptas que hubo en la Argentina, de Guillermo Coppola, de Poli Armentano, del Cielo, de todo, se reedita y ahora pasan a ser próceres, porque le hacen miniseries y aparece en BD, que en su momento eran, ya sabemos, ahora pasan a ser como fundamentalistas de la historia. Es insólito, ¿no? Bueno, es así porque, no, porque esa historia, yo no la vi la serie de Coppola. No, te aconsejo que veas otra cosa, olvidate. Porque mirá, te voy a confesar, a quién conozco y tengo una buena relación con Coppola. Yo también, yo lo adoro, nos reímos en las fiestas. Sí. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Obvio, pero que es reflejo de algo, es muy interesante lo que vos marcás, porque es reflejo de lo que fue aquella época. Digamos, el asesinato de Poli Armentano, Babi, que yo sepa, quedó impune. Quedó impune. Quedó impune. Amén, que quedó impune. Y viste que a nosotros siempre nos dicen, siempre nos dicen a nosotros que contamos cosas, pero, contamos un poco de cosas, pero siempre nos quedamos con el final de la película, porque estos asesinatos, como el de Nisman, quedan así y nadie más habla, y nadie más pregunta. Y también es desaparecer una persona de esa forma. Absolutamente. Babi, acordate el brigadier Eche Goyen. También, también. Que había denunciado los temas de la aduana. Nunca se supo quién lo mató. Es verdad, es verdad. Bueno, acá lo peor que podés hacer es empezar a averiguar en serio, hay que averiguar de mentira, ¿no? Sí. Pero si empezás a... Sí, claro, claro. Vos te acordabas que las barbaridades que se decían de Poli Armentano, los hijos de Menem... Sí. Bueno, ahora parece que era toda una historia, una estudiantina. Sí, no. No, no. No, porque tenían mucho poder. Eso es más vos lo que marcás, ¿no? Ese aspecto corrupto del gobernador Menem. Viste que a veces con el tiempo las cosas como se abuenan. Bueno, lo de Kirchner fue tan malo que parece que aquello... No, y aquello fue muy bravo también. Y acordate cuando le otorgaron a Fácil Lavalle, este... ¿Te acordás? ¿Te acordás? Me habían dado una parte de la costanera. O sea, ahí, mirá, hoy hablaba un amigo de Poli Armentano que se ve que por la edad, además de los dientes, perdió la memoria, porque era el íntimo amigo de Poli, decía, y nos iban a dar en la costanera, para hacer que lo hicieron, otro boliche, y tuvimos que poner la luz, poner el gas, ¿cómo? ¿Te das los terrenos, poner la luz, el gas? O sea, se le facilitaba absolutamente todo por el poder. Absolutamente. Pero eso no se cuenta en la miniserie. Y ayer vi algo que, vos que estudiaste filosofía, tiene que ver con Nietzsche. O me parece más que con Fon Balthasar, porque Coppola decía que la Pradón no tenía cuatro yesos, y Bali decía que... Callejón. Sí, Callejón. Sí, hablaba de Callejón, perdón, después del accidente que tuvieron. Ah, bueno, de Callejón, no importa, termina en on. Pero no, discutían si había cuatro yesos o un yeso, y estuvieron una hora y media discutiendo el tema. Entonces una decía, mirá que yo estuve al lado y le limpié la del culo. Y era de un alto nivel filosófico, era de un alto nivel filosófico, que yo no lo llegué a comprar en el pozo, te pregunto a vos, ¿no querés el video? No, no. No, imagínate, si no pudiste vos, ¿qué me queda para mí, querido? Alta filosofía. Pero vos sos psiquiatra. Sí, no, bueno. Pero vos sabés lo que es poner la tele y ver dos personas, ver muertos que discuten sobre que le ponía la chata, y vos no viniste y el otro decía, pero yo volqué con ella, estaba internado. Sí, pero no la viniste a ver. O sea, una cosa desopilante, a ver, ¿quién había sido más samaritano con la pobre mujer esta que estaba enyesada? Y sabés que lo más cómico, que, a ver, Nelson, disculpa que te hablo, esta locura del argentino de empezar a discutir pelotudezas, ¿no? Entonces se prendían los toros que estaban ahí a discutir sobre la vida de esta chica y sobre el yeso. Y si Coppola quería más a ella que a su mujer, porque era la amante, pero supuestamente ella sabía que... Y se armó toda una novela de dos horas, y lo peor de esto es que mide, mide. Sí, sí, bueno, claro. Bueno, Babi, gran hermano, digamos, olvídate, ¿no?, de quien lo hace. Furia. Fujo y... Yo no tengo ni idea de quién es porque nunca lo vi, pero digo... Pero ese programa mide en todas partes del mundo un programa que lo que busca es hacer la apología de las miserias humanas, porque ahí si no se pelean no sirve para nada, ¿no es cierto? No, además si no tienen sexo, no se muestran. Claro. Es el fondo del embudo. Yo siempre digo, la televisión se convirtió en el filtro de la pileta del Club Social, donde cuando lo sacan hay curitas, preservativos, pelo. Es eso, es lo peor de una sociedad. Y sí, es impactante. Habla de la sociedad también. No te pierdas que ahora en cualquier momento aparece el enano polvorita. Y Teresita y Héctor, y hay un drama apasionante con Teresita y Héctor, que eran los enanos que casó Galán. Entonces, no te pierdas esto, que es lo que se viene. No, 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 no. Pero seguramente, seguramente. Así que, ah, qué suerte que vivimos eso. Y qué suerte que nos rompimos para hacer televisión tantos años para terminar en el mismo lugar. Víjense, a mí me vas a decir, ¿sabés lo que fue mi carrera? Y ya sé, terminamos donde empezamos, o sea, no avanzamos nada. Sí, sí. Es un gran tema, es un gran tema, sí. Bueno, te espero... Sí, no, seguí, seguí, yo no te quiero demorar a vos. Sí, no, no, digo, es un gran tema de involución, pero es así, es lo que hay, ¿eh? Ojo, es jodido evolucionar, pero involucionar hay que estar muy preparado. Sí, sí, por supuesto. El argentino... El argentino para igualar para abajo y para involucionar está preparadísimo, es un... Hay que tomarlo como un concepto. Bueno, por eso, y con esto lo que vos decís es una gran... En general los países evolucionan, la Argentina involucionó. Pero es... Argentina no tenía 50% de pobres, nunca tuvo 50% de pobres. Y pero es como esa película del tiempo, ¿no? Volver al futuro. Sí. Nosotros, esa magia que tenemos de volver al Club del Clan, a Violeta Arriba, tenemos esa magia permanente. Y además, por ejemplo, en gente que ha sido muy proa, los traemos a la actualidad y los destrozamos. Y gente que ha sido miserable, los traemos a la actualidad y los endiosamos. Sí, sí, sí. Porque por ahí tenés un tipo que fue brillante, Favaloro, y lo analizan en el programa de televisión, y tenía un amante. Se ve que la mina lo dejó y se fusiló porque no la podía creer. No, tremendo. Sí, tremendo. Lo vi eso, que es una cosa de una... Horrible. De una bajeza. Y después tenés... Es canallesco. Y después tenés que Robledo Puig era un chico muy simpático y que fue el pato... Sí, sí, sí. ...el pato de la boda de un gobierno dictatorial. Así es. Totalmente. Así es. Bueno. Bueno, va bien. ¿Cómo iluminaste, querido? Ya está. Olvidate. Mañana te voy a traer algo de si lo sabe Cante, que parece que vuelve Roberto Galán. No, espectacular, espectacular. No, no. Hoy Roberto Galán vuelve con ese programa, la rompe. Pero olvidate, 60 puntos. Sí, que murió Roberto Galán y que no tiene Eli. Absolutamente. Te mando un beso, Nelson. Abrazo grande. Un saludo para las chicas y para Lucas. Buen programa. Y no estudies más, no escuches más música clásica. Déjate de perder tiempo. Crecé, Nelson. Crecé. Chao. Chao. Baby, let me...